Muy buena gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien. Yo soy TeddyXD y en el día de hoy vamos a hacer un video explicatorio del por qué chingados no subo un fucking video. A ver, se preguntará todo el mundo por qué es que no subo ni un fucking video. La verdad es que me he sentido mal, ¿vale? Me he sentido bastante mal. Hablando emocionalmente, ¿vale? Y mentalmente un poco, puesto que no he podido avanzar, procrear, crear videos. No he podido hacerlo por esa cuestión. El término ansiedad, podríamos decir así, es el más específico de todos los de acá. ¿Sí? Gente mía, me dio ansiedad, me dio ansiedad por causa de la mente y del corazón, en sentimientos hablando. Y la verdad es que no podía saber qué hacer. O sea, te lo juro, iniciamos el 2020, realmente iniciamos el 2020 en mi vida personal. Al inicio del 2020, sin internet. Ese día iba a subir un video, pero sin internet tenía. Muy así como que, ay, no sé qué va a pasar. El sentimiento acá muy fuerte. El pensamiento acá súper loco, preguntándose varias cosas. O sea, ese día, literalmente ese día me estaba muriendo internamente, podemos decir así en pocas palabras. Pero sí, gente, ya después de tanto tiempo que ha pasado, ya estamos día 20, que estoy grabando este video, lo estarán viendo el día 25. Pues sí, realmente sí, la verdad es que, tío, es que era brutal. Más que brutal, era súper hardcore todo eso. O sea, este video no va a tardar demasiado, es un hecho. Pero, Dios, es que si supieran, es que tener ansiedad no es fácil, no es fácil, no es fácil superar. Más encima que yo tenía problemas anteriormente, hablando en serio, tenía problemas, como les mencioné en el video, que tengo un historial pequeño del 2019, de los cuatro años, cuatro meses que no subí videos. Y encima todavía le llegan a lo que venía haciendo de atrás de los cuatro años que llevo en esta plataforma de YouTube. Y los cuatro años en los que llevo con el gusto personal que tengo, es obvio. Pero sí, a todo esto, esto es lo que quería decir nomás, que no he podido subir videos por causa de la ansiedad. Pero ahorita ya no tengo nada, así que vamos a volver a empezar a subir videos, ¿vale? Dije que iba a empezar el pie derecho, empecé un poco con el pie izquierdo, pero ahí como que quiso empezar con el pie izquierdo y dijo no. Primero con el pie derecho, ahora sí que vamos a iniciar bien, como se debe. A pesar de que ya pasó ya la mitad del mes, ya pasó. No era mi intención, ¿vale? No era mi intención, pero es que también no he podido subir ningún video. He estado con la escuela, en tanto eso pues es un poquito menos ya complicatorio, ¿sabes? Porque la escuela es como una excusa, en pocas palabras, muy conocida aquí en este canal. Pero quitando la escuela realmente yo tuve ansiedad, realmente no podía superarme a mí mismo. Ya estaba hasta el tope de querer matarme en todo lo que sea posible, ¿sabes? Destruir todo lo que pueda ser posible. Pero no, me aguanté, me aguanté, me pude superar, pude más bien superar esto. Ahora, pues, esto depende de lo que venía siendo 2019, pero no les puedo comentar mucho porque esto lo quiero hacer especial realmente. Esto que estoy diciendo, quiero hacerlo muy especial. Cosa de que si lo subo, lo subo. Si no lo subo, no lo subo, así de simple. Pero, sí, quitando todo esto, es muchas cosas, o sea. Y ahorita ya me siento muy feliz porque ayer supe, ayer, o sea, el 18 del 2020, o sea, el 18 de enero del 2020. Ayer supe que realmente mi idea, mi idea total, mi idea cronológicamente, hablando aquí mentalmente. Y el corazón que estaban unidos, por una razón, es un hecho, era real. Era más que real, super real. Así que por eso estoy feliz. Estoy feliz y podemos continuar con los videos. Con una autoestima super positiva. Porque, sí, tenías autoestima positiva, pero es que también la positividad se me estaba yendo ya. No sabía qué hacer. Pero bueno, gente, ya. Eso era lo que tenía que decir. Mi garganta se está muriendo otra vez, otra vez, como siempre. Pero bueno, yo aquí haciendo videos para ustedes. Así que, sin nada más, gente, nos vemos y hasta un próximo video. Ya les dije por qué. Que me da hueva, no puedo hacer nada, no pensaba qué hacer. Y literalmente lo grababa, pero no lo subía. Ya no lo podía ni editar. Y he estado pendiente con otras cosas. Así que, no sé qué más de decirles. Tal vez suba más video reacciones a este canal. Porque anteriormente habíamos hecho video reacciones. Pero, la última video reacción, que si no estoy mal, fue el año 2019. Creo que a julio o junio, que no me acuerdo. Sobre referente al video de nuestro compañero, el Nivek. Entonces, no sé. No sé. Tal vez suba o no suba video reacciones. Independientemente, creo que en el otro canal sí lo voy a subir. Pero no en este canal, que voy a explicar esto que les estaba diciendo. No, no, no. Va a haber un canal en específico. Referente a todo esto, creo yo. No lo sé. No lo sé. No lo sé. No lo sé, Rick. Parece falso. Así que, sin nada más, gente. Nos vemos en el próximo video. Y goodbye. Bye.